La ex primera dama de la República, Analigia Mico Sol de Saca, inició hoy en los tribunales de sentencia la vista pública por el delito de lavado de dinero durante la administración presidencial de su esposo, Elías Antonio Saca. La Fiscalía General de la República asegura contar con las pruebas suficientes que determinan la participación de la imputada en estos hechos en perjuicio de los fondos públicos. Por ejemplo tenemos testigos, tenemos pruebas periciales en las cuales expertos financieros han analizado cuentas bancarias en las cuales se ha establecido de cuentas bancarias de la Presidencia de la República, es decir, fondos públicos fueron sustraídos de forma totalmente ilegal contrariando la ley orgánica de la administración financiera, la ley SAFI, que estos fondos luego fueron pasados a cuentas particulares de algunos empleados de la Presidencia de la República y que posteriormente dentro del proceso de lavado de dinero se transfiere a un conjunto de sociedades para finalmente llegar a su destino final, que eran las sociedades del Grupo Radial Samix. Otro de los casos que se ventila en los tribunales de San Salvador es el de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, por el delito de lavado de dinero y en el que también están involucrados parte de su grupo familiar, que de acuerdo a la Fiscalía obtuvo ingresos por más de 132 millones de dólares de forma ilícita. Pues en esta etapa que ahora comenzamos los alegatos finales, vamos a establecer que la existencia del lavado de dinero y por tanto vamos a solicitar una pena, una pena pues condenatoria y la responsabilidad civil. ¿Cuánto van a pedir que se regrese al Estado? ¿Esa sería la cantidad, la que he mencionado, aproximadamente 135 millones por ambas estructuras? ¿Tienen suficiente evidencia contable de que se movió ese dinero o cómo se lavó ese dinero? Efectivamente, se encuentran todos los soportes dentro del expediente judicial que determinan la responsabilidad de ellos mediante la pericia financiera que se ha presentado a esta sede judicial. José Adán Salazar Umaña, desde su captura, asegura que es inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público. Aquí yo sé mi verdad, pero mi verdad no vale. ¿Nosotros y Dios lo sabemos? Nosotros y Dios sabemos nuestra verdad. Lo que se dicte allá y dicte la Fiscalía es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es que no se pongan palabras en nuestra boca que nos hemos dicho. Está previsto que las vistas públicas duren más de una semana en los tribunales de sentencia de San Salvador por el número de testimonios presenciales y la prueba pericial que darán a conocer en los juzgados correspondientes de cada caso. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.